Hola Hola Shory, ¿qué estás haciendo? Nada, solo estoy viendo el juego y fumando hierba Y estás tú solo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién es? Oye, agarra el teléfono ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye Ducky, agarra el teléfono Hola ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tú qué haces, hijo? Nada, aquí, tranquilo, matando ¿Cuándo? Cierto, cierto Te digo un secreto Claro Yo veo a los muertos Viejo, esta cosa sí que te deja volando No, ya tienes que invitarme más a esa cosa Pero ya no tenemos papel, viejo Qué lástima, viejo Qué lástima, ya no tenemos papeles ¿Qué usamos para hacer una pipa? ¿Qué pasa? Cielo, hijo ¡Ay, qué buen está! ¡Ay, esto ya está atrás! ¡Sí, yo también! ¡Oigan, oigan! ¿Oyeron eso? ¿Hola? 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 ¿Cuál es tu película de terror favorita? ¡Voy a tratarte como puerca! No hay que discutir, te voy a desvestir Como chica, nudista, que baile en la pista Y harto estoy del pesado anfitrión falso como silicón Ahora yo, miren, corrierte no, voy a fumar de la mejor Y si quieres mucho amor, mi amiguito debe hacerte el favor Y luego voy, siempre a la izquierda paso y doy Porque al revés es un error Voy a cuchillar, cortar, otro hoyo voy a rajar La sangre derramar y paredes salpicar Si oyes llamar, no debes contestar Te voy a degollar cual pago en Navidad Te voy a deshollar para hacerme un gabán ¡Paz! ¡Oye! ¡Es lo más enfermo que nunca he visto!